Hola chicos, hoy estoy de vuelta con mi mejor amiga Gaby Hey Si dice hola, no Hey Hola Y hoy como ya se acerca la navidad Vamos a hacer un video sobre la navidad Porque amamos la navidad Entonces vamos a contestar algunas preguntas De las cosas que nos gusta de la navidad Y así Primera pregunta ¿Cómo sería tu look navideño? ¿Qué te vas a poner en esta navidad? Mi ropa de trabajo Va a trabajar en navidad Eso es un pecado ¿Por qué voy a llorar? Yo todavía no sé cómo voy a poner Depende, a lo mejor me quedo con mi pijama todo el día Porque si hace mucho frío no me voy a querer arreglar Pero veremos ¿Cuál sería tu regalo perfecto esta navidad? Harry Styles Yo quiero un perro ¿Cuál fue el regalo de navidad de tu infancia que más te gustó? Oh, yo creo que había unas Allá son como nenucos Pero aquí se llamaban Kellys ¿Recuerdas las Kelly dolls? Oh, estaban bien chiquitos, ¿no? No Era una niña muñeca Y se llamaba Kelly Y me la robaron Porque la dejé allá afuera Jajaja 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 ¿Un puppy? Un puppy Un perro A mí sí me regalaron mi perro Pero hasta que tenía ocho años Y... Pero aparte de eso, no Siempre me traía Santa Claus lo que yo quería Oh, este... Pero últimamente no me ha llegado mi carro ¿Te llegará? No Dice mi mamá, ni te llegará Mejor recuerdo de navidad ¿Cuándo fue tu fiesta de navidad? Oh, cuando fue mi fiesta de navidad ¿Y si dices chocolate? A mí mi mejor recuerdo de navidad fue cuando la pasé en México con mi mamá y todos ¿Qué te gusta más de la navidad y qué no te gusta? No me gusta el mesotó No me gustó No sé cómo se llama el mesotó allá Aquí hay una tradición donde pones un... Como... Una... Una planta Colgando hacia abajo Y si estás debajo de la planta Le tienes que dar un beso a la persona con la que estás Pero eso dice que no le gusta Me gustó Porque luego se ponen los feos contigo No, no, no No, no, no A mí me gustan... Tamales Los tamales Los tamales Y el champurrado La comida La comida ¿Cuál es tu comida? Oh ¿Cuál es tu comida favorita de navidad? Los tamales Tamales y... Champurrado Champurrado Tamales Guajiquiños ¿Dónde nos gustan los tamales? ¿Película favorita? The Grinch The Grinch Que sería... El Grinch El Grinch El Grinch El que robó la navidad Ajá Pero luego Se las... Si no la han visto Se las voy a arruinar ¿Ok? Este... No la roba No la roba Porque... No solo la da Le crece El corazón El corazón Canción favorita Oh A ver... Almost All I want for Christmas Is you Baby A mí me gusta... Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año Y felicidad Boom Bebida favorita Tequila 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 ¿Cuál es su olor favorito navideño? Mis pedos Mis pedos Los pedos de Santa Claus ¿Haces una lista de tus propósitos de año nuevo? ¿Tú y mi cabrón? Oh... No Yo sí, pero nunca los cumplo Ahorita debería de revisarlo y a ver que si hice Nada No hice nada Cuéntanos una tradición que tengas para estas fechas Baila el reggaeton El perreo ¿No haces esto tú? Para año nuevo te tienes que poner calzones color amarillos o rojos Amarillo es para el dinero y rojo es para el amor Y tienen que ser nuevos pero alguien te los tiene que regalar Y ya, este, es para que tengas amor o dinero todo el año Y yo siempre me pongo los rojos porque quiero mucho amor Y también tienes que sacar tu maleta Tu maleta y correr alrededor para que viajes mucho ese año ¿Por qué crees que yo he viajado mucho? Ah, dígala, dígala Gracias por este año Gracias por aceptarme con todo y mi amiga la rarita Este, su propósito de este año nuevo es aprender español Para dar mis videos más bonitos Ok, pues si les gustó denle pulgar arriba Suscríbanse Y, y, este, síganme en todos mis medios sociales Porque subo muchas fotos, muchas selfies Y, y ya Sigue bailando Bye, bailen ¡Toma el año! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rosuero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! por el lugar de fuego será el perfecto déjame saber déjame saber déjame saber en california en la boca en la boca en la boca en la boca fuera 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 yo quiero novio para el navidad se me engalo canzones ojos y